Aunque no suena raro y nadie crea en mi amor Directo y al grano siempre resulto mejor Me estoy crucificando y no tengo perdón Me está saliendo caro, mejor salgo a hablar con vos Y hoy cada día, cada día, cada día, cada día Pienso un poco más en vos Te iba olvidando y me encontré contigo por la calle Traté de no perder el mínimo detalle Fui recordando más de mil amaneceres en tu cama Recorriéndote con la mirada por horas y horas De cuando en cuando solía respirar tu aire Solíamos dejarnos llevar hasta hacernos temblar Te tuve tanto que fue muy dura mi condena Acostumbrado a verte marchar y ahí te volví a encontrar Y aunque no suena raro y nadie crea en mi amor Directo y al grano siempre resulto mejor Me estoy crucificando y no tengo perdón Me está saliendo caro, mejor salgo a hablar con vos Y hoy cada día, cada día, cada día, cada día Pienso un poco más en vos Fui manejando, buscando lo que no había La ruta, la ruta, el rock, andró la vida Y va pensando que aunque sabes que no hay certezas No te puedo sacar de mi cabeza Y aunque no suena raro y nadie crea en mi amor Directo y al grano siempre resulto mejor Me estoy crucificando y no tengo perdón Me está saliendo caro, mejor salgo a hablar con vos Y hoy cada día, cada día, cada día, cada día Pienso un poco más en vos Cada historia sin memoria Cada error, cada victoria Hace latir mi corazón Y hoy cada día, cada día, cada día, cada día Cada día, cada día, cada día, cada día